Un grupo de mujeres vecinas de Pérez Celedón participaron en el curso Mejorando tu imagen interna y externa. Este se brindó por parte de la experta en consultoría en imagen personal, profesional y empresarial Giselle Rivera en la Casa de la Mujer. Comenzó el 23 de mayo y concluyó a principios de septiembre. Se habló del poder de tu imagen, características físicas, vestimenta femenina y generalidades sobre el color, combinaciones exitosas y accesorios, estilos, lenguaje verbal y no verbal, cómo presentarse para ir a una entrevista de trabajo y marca personal. Con este tipo de actividades en la Asociación de Mujeres Generales buscan empoderarlas más.